La idea de ingresar a la universidad y estudiar una carrera puede ser un distractor para los estudiantes de último nivel. Es por eso que los expertos se recomiendan llevar el proceso de la mano entre el futuro universitario y el reto que significa aprobar el último año de colegio. Digo a los muchachos, vean, no podemos descuidar una cosa con la otra, ¿verdad? Porque a veces nos ilusionamos mucho con el hecho de que salir de San José, vamos a tener libertad, vamos a ubicarnos en una carrera y nos descuidamos en bachillerato. Entonces yo creo que tiene que ir de la mano, no hay como una cuestión más importante que otra. Tienen que plantarse en decir, bueno, puedo ir viendo las ofertas, las opciones educativas que existen, las posibilidades que tengo, pero sin dejar de lado también las prioridades que tengo como para ser egresado ya del colegio, sacar mi año educativo y partir de ahí sacar bachillerato, que todavía es una opción para poder accesar a una carrera universitaria. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que la elección de una carrera universitaria no tiene que estar ligada necesariamente a los buenos resultados en alguna asignatura durante la etapa colegial. Se tiene que tomar en cuenta otros factores para la escogencia final. La escogencia de la carrera no va directamente en que una persona sea muy buena académicamente, porque pueda que una persona sea muy excelente con su rendimiento académico, pero a la hora de elegir se necesitan otras habilidades, habilidades de toma de decisiones, habilidades para la vida, ¿verdad?, que son resolución de conflictos, trabajo en equipo, trabajar bajo presión, cómo resolver a nivel grupal ciertas características. Y la experiencia me ha demostrado de que a veces los chicos en este momento empiezan a descubrir que son buenos, que pueden aspirar a una carrera. En muchos de los casos, los estudiantes terminan el colegio y se marchan a la capital, situación que es bastante común en cantones como Pérez Celedón. Porque si bien es cierto, hay mucho adolescente que se va para San José, va y estudia, sin embargo yo creo firmemente que uno no pierde las raíces. Yo tengo hermanos que estudiaron en San José y ahora regresaron, están trabajando acá. Entonces esto también es una forma de decir, bueno, se pueden ir, pueden estudiar allá, pero que también el cantón los espera, ¿verdad? Y ojalá que en los próximos años pueda haber más mercado, pueda haber más posibilidades de trabajo para los estudiantes que vienen a trabajar acá. Y la intención también de invitar a las universidades locales es para que ellos vean también que hay opciones. Las universidades estatales que están acá también brindan opciones educativas y las universidades privadas pues también lo hacen. Entonces que aquellos que tengan la posibilidad de quedarse acá, pues que también lo puedan hacer. Detalles a tomar en cuenta a la hora de tomar la última decisión, una de las más importantes para el futuro.